De tal manera que lleva cinco meses, vamos para seis meses, la fiscalía no parece tener un rumbo en materia de propósito, un rumbo claro, y tampoco se ve que haya conseguido unos resultados a corto plazo o que se estén dando los primeros pasos para alcanzar resultados a largo plazo, pese a lo cual él sostiene que está haciendo una fiscalía histórica. Yo creo que el fiscal Balbosa tiene que hacer una pausa, fijarse muy bien las metas, los propósitos que quiera alcanzar dentro de la fiscalía, armar un buen equipo que le permita perseguir esas metas y ponerse a trabajar en los temas específicos de la fiscalía. El fiscal general lo que ha hecho es intentar de todas las maneras posibles justificar el viaje a San Andrés junto con dos menores de edad, incluso acusando a los que han tocado el tema de estar atentando contra los derechos de la niña, cuando realmente es ser el que en una de las varias salidas que ha tenido a medios de comunicación ha justificado su conducta con el argumento de que él es un gran padre de familia y por consiguiente no solamente fue con su hija a San Andrés, sino todas las veces que pueda va a salir con la hija en los viajes oficiales. Entonces, en eso me parece que tiene razón también usted, él debería ser humilde en eso, no solamente en cosas como su currículum, como decir que es el segundo cargo más importante de la nación, sino mire, si se equivoca, yo creo que en algunas cosas se ha equivocado, si se equivoca, acepte la equivocación, ofrezca disculpas si hay que ofrecerlas y pase la página y ocúpese de otro tema.